El imputado fue sometido por una agresión sexual a una persona menor de edad que obviamos por razones legales. El día de hoy la juez ha entendido que el imputado puede ser presentado al proceso con otro tipo de medida que no fuese la prisión preventiva como nosotros solicitamos, que fue prisión preventiva. La juez le ha impuesto garantía económica a través de compañía aseguradora o a la visita y orden de protección y alejamiento a favor de la menor de edad y sus padres. ¿Cuándo fue la cantidad de dinero que la pusieron? La garantía económica que la juez ordenó fue por el monto de 300 mil pesos a través de compañía aseguradora. El imputado fue por el monto de 300 mil pesos a través de compañía aseguradora o a la visita y orden de protección y alejamiento a través de compañía aseguradora.